Música 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 Hola, ¿qué tal? Yo soy Eli Y soy Gloria Y esto es... GAPO FRITO Y estamos muy felices Yo estoy muy felices ¿Quién está muy felices? ¿Por qué no estamos felices? ¡Ay! ¿Por qué no estamos felices? Estamos todos felices ¿Por qué no estamos felices? ¿Por qué no estamos felices? ¡Arre! Porque vamos a ver el video Y vamos a escuchar Creo que... no sé si ya lo escuché Pero Sí, seguramente De Childly Lo que pasa es que Tengo todos los 3 CD Descargados completos y yo paso Y ni sé cómo se llama la canción Como que escucho una detrás de otra Ah, claro Sí, pero seguramente la escuchas Yo no, así que... Así que estamos contentas y ansiosas Para ver a los chichis Los chichis no chichis ¿Por qué? No sé decir chichis porque en México quiere decir tetas Bueno Y chichis es una forma de decir cariñosamente Como... Chicos Sí Más chichis O... Chichis Pichu Pero sí No, eso es como... Bueno Bueno Los... Boy Los Boy más Boy De Corea Sí Y bueno Y con esto le van a dar un cierre a lo que fue su serie De álbumes Sí Así que bueno Esperemos que sea un cierre solamente a los álbumes Pero lo voy a extrañar No, obviamente que es a los álbumes Ya sé, pero si quiere decir que ya no va a usar por un tiempo No, no Se van a dedicar capas a otra cosa Capaz van a hacer un tour No se vayan Capas van a estar en programas, en shows de variedades En programas de entretenimiento Capaz que termine su otra gira Hace otro video re con Valo Se dedica a su carrera en sanitario por un tiempito Vamos a ver Vamos a ver que nos tiene Dale Vamos a ver el video Sí Sí Uh No, 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 no No se vea No se vea Quiero un CD En qué momento se convirtió en un minuto No, no está ni un minuto No, no sé Es nueva la canción ¿La canción? Sí La camisita tiene Qué bonito Es un buen humor hecho A ver si A ver si no El no, el es único Es bonito Es bonito Ay, qué bonito, sí. Hola, hola, soy Amilson. Mucho gusto. Ay, qué... Ese color de peña. Mi hijo. Hola, ¿cómo andas? Qué bonito esta también. ¿Cuándo no fue bonito? Bueno, sí. La masculina. Wow. Él tiene cara de... Kodomo. Ay, ¿qué estoy hablando en japonés? Kodomo. Qué lindo es, qué estilo vinilo es. ¿Alguien es color? Kodomo. Hola. Ah. Siempre yo decía eso. No sabía que tenía esos pulmones. Están muy felices. Guau. Como que de golpe todos crecieron. Sí. Tienen un aspecto súper maduro. Están muy lindas Para mí no están todos los cuatro No Místico no para mí Hola 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 ¿Cómo andas? Hola Timing Hola Timing Bueno, hoy está aquí el video de Shininger Muy lindo, ellos están preciosos Una canción súper tranqui para escuchar Everyday, every night Muy lindo, los chicos de Shininger Shininger Es una canción que no estaba en los tres O en las tres partes del álbum Claro Completo Entonces, claro Muy bien la canción Ellos hermosos R que siempre siguen Sí, pero bueno ¿Pero qué se puede decir de Shining? Son cosas que es así Son preciosos Tinturas que se ponen en el pelo les queda bien Cosa que se pongan en el cuerpo les queda bien ¿Pero ustedes qué opinan también? O sea, es como que se ve de ellos Se ve como más madures El que cambió mucho su personalidad Sí, demasiado Minho también Sí, Minho creo que ahora se hizo tal vez el solo cargo del grupo Como quiere llevar adelante el grupo Así que bueno Este fue nuestro video de reacción de la nueva canción y video de Shininger Recuerden que pueden seguirnos en nuestras redes sociales En Instagram y Facebook nos encuentran como Kpopfrito Y en Twitter como arroba Kpopfrito Y en Instagram Por favor Denle like al video Si lo ven y les gustó Y si no también Porque qué se yo O voy a tenerle un dislike No No está de bueno Pero bueno Qué se yo No se puede conformar a todo el mundo No, y eso lo tomamos como una crítica Que no nos comenten qué es lo que no les gustó Y no solamente nos pongan el dislike Porque nos hubo Claro, primero comenten Que por qué no les gustó Claro Porque si no Los mil likes son De gente **** De gente mala De gente mala De gente mala Manita arriba o manita abajo O manita en medio O manita sí Manita arriba O círculo Y suscríbanse por favor también al canal Que nos dan una mano terrible Recuerden que también pueden entrar a nuestro blog Kpopfrito.wordpress.com Estamos subiendo información de tus actos favoritos Así es Nos vemos Adiós Chau 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 CC por Antarctica Films Argentina